Agenda Universitaria Buenos días, en este momento nos encontramos presenciando lo que es la escenificación del juicio de Sócrates una práctica que nos ofrecen los alumnos del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho para concluir lo que es nuestra materia de argumentación jurídica una materia que nos permite, como lo vemos, expresarnos a través de todos nuestros sentidos y poder nosotros utilizar nuestros potenciales en el campo del derecho Agenda Universitaria